¿Cómo se suele decir? ¿O clausura? Me toca. Quiero hablar que es el encuentro con el diario, es natural de Almadez, es real, ingeniero técnico de Minas, superior, y técnico superior en la intervención de riesgos laborales de agua de Murcia, socio fundador de la asociación AMAE, que es Asociación Murciana de Artistas y Escritores, coordinador del encuentro anual de poesía Puertas de Castilla, fue miembro de la asociación de Poetes e Escritores de Secretaría de Castilla de Murcia, perteneciendo a su junta, ha colaborado en varios libros, como Educaciones, Amanece en Murcia, Palabras en Azul, El Alma en Papel y Hojas Verdes, publicado por esta asociación. Es coautor de los siguientes libros, publicado por la educación Tertulievo, República Poeta, un buen nombre, poética, perdón, y Dementes Ácatas. Otras colaboraciones, como LINEA, Educación de Poetas, de Polina del Segura, poemas, el 9 de febrero de 2010. Ha publicado en solitario, un poemario titulado, La Antorcha de mi vida, y que yo lo sé que es cierto, y que está muy humilloso, y va por su tercera edición. Colaborador en emisiones de radio, como Tertuliano, en el programa Los Poetas de la Edad de Oro, nos vemos en el casino, Onda Regional de Murcia, con Tertulio de Economía, en el Gato del Agua Región de Murcia, desde 2011, con Tertulio en el programa de la mañana, de ES Radio Región de Murcia, y coordinador de este foro poético, Real del Casino de Murcia. Un aplauso, y un agradecimiento a los niños que se trabajan. Muchas gracias. Voy a recitar un soneto, titulado, Al puente de los peligros, la emoción. Contemplos los dos ojos bien abiertos, con tus dedos y tus manos rendidas, auspiciando entre los pueblos sus vidas, deseando poder y verlos ciertos. De la niebla mañanera cubiertos, emergen tus sapiencias transmitidas, las herencias de antaño concedidas, por Alfonso X y sus aciertos. La vida se estambia de sus gruesas piedras, o resas criadas que han ido llegando, y disimuladas entre las piedras. Vigilando el peligro entre las nanas, la Virgen al niño le va rubiando, y con ella ya le veas por que ganas. Muchas gracias. Y ya, bueno, pues, comenzamos en Navidad. Titulado Navidad. De nuevo, la Navidad, con un amor envolvente, tan misteriosa y clemente, nos enseña que es bondad. Polvo de estrellas radiante, esparcido por el mundo, ilusiones y esperanza anclados en el fondo de la caja de pancora, que anuncia al hombre que no está todo perdido, que ablanda hasta el corazón, que está más endurecido. Hágase tu voluntad, pronunció María la Virgen. Comióse de santidad, salvando a la humanidad, al consentir que naciera Cristo, Hijo de Dios vivo. Navidad es nacimiento del enviado del Padre que nos ha abierto el camino para que todos, todos se salven. Muchas gracias. Cerramos con un tema que nos va a empezar. Antes, quiero recordar que el próximo cuartos 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 será mediante el martes día 17 de enero a las 7 y media de la tarde. Gracias.